Sí, no sé, no están viendo de qué estoy hablando y llamo a alguien porque, no sé, a un amigo que sea médico, y quiero pedirle ayuda porque yo creo que tengo fibra y le digo oye, ¿me ayudas? ¿estoy caliente? Probablemente me interprete mal. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, yo soy María y este es mi canal de YouTube para ayudarles a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Hace unos minutos acabé de dictarle clase a André, uno de mis estudiantes, y me di cuenta que André tiene una duda que probablemente muchos de ustedes tienen. Con André estábamos estudiando los sustantivos más comunes del español, pues queremos mejorar el vocabulario, y estábamos hablando del sustantivo calor, y André tenía que formar una oración usando la palabra calor, y él dijo, la temperatura está calor, y yo lo corregí, le expliqué que calor es un sustantivo y por lo tanto no lo puedo usar como si fuera un adjetivo, y debía decir, la temperatura está caliente. Pero André me miró con cara de, no te entiendo por qué me dices eso, y me dijo, no María, a mí me enseñaron que yo no puedo decir caliente para hablar de la temperatura. Le dije, ¿cómo así? ¿qué te enseñaron? Y me dijo, cuando empecé la clase de español me dijeron que no podía decir yo estoy caliente cuando la temperatura está alta, y yo le dije, ok, lo que pasa es que gramáticamente es correcto decir yo estoy caliente, pero esta palabra caliente, sobre todo cuando hablamos de nosotros mismos, se puede, digamos que interpretar de distintas formas. Si yo creo que tengo fiebre, puedo hacer así, y decir, uy, estoy caliente, o sea, mi temperatura corporal está caliente, y me van a entender. Pero, sí, no sé, no están viendo de qué estoy hablando y llamo a alguien, porque, no sé, a un amigo que sea médico, y quiero pedirle ayuda, porque yo creo que tengo fibra, y le digo, oye, ¿me ayudas? ¿estoy caliente? Probablemente me interprete mal, porque estoy caliente se puede traducir como I am horny, entonces se podrán imaginar la confusión tan gigante y tan problemática que habría, pero caliente sí significa temperatura, lo que pasa es que se puede interpretar distinto, pero yo puedo decir el día está caliente, por ejemplo, para decir que está haciendo calor en el día, sí lo puedo decir, también puedo decir estoy caliente, o la temperatura está caliente, y significa que la temperatura está alta, que está haciendo calor, o que bota calor, entonces quiero que les quede claro, sí decimos caliente para hablar de temperatura, lo que pasa es que si decimos, o nos referimos específicamente a una persona, y decimos que es caliente, o que está caliente, podemos estar hablando más como de su deseo sexual, pero dependiendo del contexto va a quedar mucho más claro, por ejemplo, ahora con el coronavirus que nos toman la temperatura en todos lados, alguien le van a decir, tienes la temperatura alta, déjame te toco para ver si estás caliente, ¿listo? Ahí se entiende, ahí no hay confusión, entonces en los idiomas recuerden que todo depende del contexto. Antes de terminar, para hablar de calor, calor es un sustantivo masculino, siempre, yo digo hay mucho calor, o hace mucho calor, pero no digo hace mucha calor, o hay mucha calor, jamás, las palabras que terminan en OR son masculinas, el calor, el sabor, el color, ¿clarísimo hasta ahí? Bueno, mis amores, recuerden que en Español con María pueden tomar clases privadas conmigo, pueden participar en las salas de conversación con otros estudiantes de español y conmigo, y pueden también unirse a nuestros cursos especiales. Les mando un beso gigante, y no olviden suscribirse al canal de YouTube.